Muy buenas, bienvenidos a LionBullAcademy. Hoy tengo un vídeo para poder mejorar el dinero que nos dan de Brave Reward y lo que estamos haciendo de las criptomonedas, o sea, para los amantes de criptomonedas que queramos conseguir cierto número de criptomonedas sin hacer nada, o sea, con lo que hacemos todos los días, entrar en internet y darnos vueltas y ya está. Vale, pues primero de todo, en Uphold ya me llegaron los primeros BAT y también me llegaron los primeros Bitcoin de los que hicimos con el minado, pues yo lo que he hecho ha sido, a ver si tenemos para poder verlo, actividad. Bueno, me llegaron los Bitcoin que hicimos los primeros hace un día y lo que he hecho ha sido transformarlos en BAT, ¿vale? Y los he puesto todos juntos en BAT por el momento porque me interesó más tenerlos en BAT, así que los tengo ahora mismo aquí. Tenemos ya 0,55 euros de BAT, pues genial. El cambio ha sido muy fácil, darle un botón y pasarlo al otro, o sea, genial. Bueno, como vemos, ya vemos que el Brave nos da dinero y el minador que tenemos de la web que hemos probado también nos da dinero. Bueno, vamos ahora a intentar mejorar nuestro navegador Brave para que aún nos dé más dinero. Pues para eso tenemos un buscador que debajo de la descripción tenéis el link al buscador, por favor, entrad desde allí así yo también gano extra por referido. Y es el pre-search, ¿vale? Pues mira, vamos a nuestro pre-search. Para que lo veáis. Este es pre-search. Cuando entréis con el link os pedirá de poner vuestro correo electrónico, vuestra contraseña, nada, os inscribís. Una vez inscrito tenéis vuestro pre-search. Os aconsejo que os descarguéis en el, por ejemplo, vais aquí y ponéis, o sea, vais aquí y os vais a, ¿dónde está, dónde está? Extensiones, ¿vale? Os vais a extensiones. Tenemos ya el pre-search, pero bueno, digamos que quisiéramos quisiéramos poner una extensión más, ¿vale? Pues entonces, como habéis visto, pincháis aquí en este link de aquí, le dais aquí. Aquí escribís pre-search. Le dais a pre-search y os lo descargáis, ¿vale? Después de haber escrito, primero inscribíos, ¿eh? Importante. Os escribís con el link que os he dado debajo. Después venís aquí y os lo descargáis. Genial. Una vez descargado, os aparecerá aquí, que sería este, para cuando le dais al botón, automáticamente os lleva al pre-search. O si estáis buscando cualquier cosa aquí, automáticamente os busque con el pre-search. Vale, pues vamos a seguir con el pre-search. Vamos aquí a configuración. Le damos a providers. Aquí podemos elegir qué tipo de buscadores nos interesan. Si uno no nos gusta, le podemos dar aquí lo eliminado, ¿vale? Yo ya he elegido lo que a mí me interesa. Que es, puedo buscar desde Google, que sería el primero que utilizo. Una búsqueda normal en Google. Puedo hacer búsqueda dentro de YouTube. Dentro de DuckDuckGo. Dentro de SourceForge. Por aquí nace, va a dar programación. El pre-search mismo. Desde Yahoo Finance. O sea que si cuando hacemos una búsqueda, ahí puedes elegir el que hay. Cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo, le ponemos Yahoo Finance y escribimos, por ejemplo, Amazon. Él automáticamente nos abrirá Yahoo Finance en un par de segundos. Con directamente la búsqueda que queremos hacer. Hemos buscado Amazon. Le das a Amazon. Te haces tu búsqueda de... Para saber lo de la empresa. O sea, todo lo mismo que hacemos siempre buscando en otro sitio. Pues lo buscamos aquí. Y lo bueno que nos ha pasado. Que si nos vamos ahora a pre-search. Pues nos ha dado 0,95 pre-tokens. Por hacer lo que estamos siempre haciendo. Vale. Pues seguimos. Estoy grabando. Sí. Siguiente. Cuando te consigamos 1000 tokens, nos los podemos enviar a nuestro wallet. Vale. Por ahora tenemos 5, de los cuales son 3. Me dejan. ¿Por qué? Ahora mismo mi... Mi nivel. Ahora lo enseño. Si le das aquí a mi account. Por eso es muy importante usarlo como lo utilizaréis de costumbre. O sea, cuando busquéis cosas. No solo buscar en tonterías y ya está. Sino una búsqueda normal. Que tranquilo que los 8 tokens lo hacéis en medio día. Esto es el pre-level. Mayor es este nivel que es de 1 a 10. 10 sería que nos da el 100% de los tokens. Estamos en niveles menores. Y por ejemplo en el pre-5. Que estamos en el nivel 5. Me da solo el 50% de los tokens que haya conseguido. ¿Por qué? Porque esto lo que hacen es mirar cómo estamos utilizando este buscador. Si lo utilizamos realmente para buscar cosas o solo para conseguir tokens. Entonces, esto se aconseja que lo utilicéis directamente solamente para hacer búsquedas normales. Como os he hecho ver hasta ahora. Este es el buscador muy fácil. Después. Vamos a ver un poquito más sobre este token. Vale. Este token, si lo queremos después pasar a Bitcoin. Tenemos que ir en HitBTC. ¿Vale? HitBTC nos hará el cambio de este tipo de token a Bitcoin. Si vemos esto era el valor que tenía en Satoshis. El valor más alto que tuvo en junio del 2018. Vale. Que está muy bien. Yo siempre me fijo más en Satoshi porque me interesa cambiarlo a Bitcoins. Si vamos a verlo en el CoinMarketCap estamos en el 704. Su valor máximo fue de 80 céntimos por token. Entonces, yo digo, oye, si tuviéramos suerte y nos pega otro subidón, pues está genial. ¿Vale? Aconsejo de poneros este buscador y lo utilicéis como el buscador de siempre. Como habéis visto, es muy fácil. ¿Vale? Debajo de la discreción tenéis el link. Y además, os voy a explicar cómo se hace. Os vais aquí donde pone Referla. Le dais abajo de todo y le dais sí, acepto. Y entonces os aparecerá automáticamente un link así. Este link se lo dais a vuestros compañeros, a vuestros amigos, para que lo instalen en su buscador. Por favor, por favor, utilizar Brave. Debajo de la descripción también tenéis el link de mi Brave. ¿Por qué Brave? Porque Brave nos bloquea las publicidades y además nos da bots, que es lo que nos está interesando a nosotros. Conseguir mayor número de tokens posible haciendo lo que hacemos siempre, sin tener que gastar ni un duro. Y realizando lo de siempre. ¿Vale? Bueno, sigamos. Una vez te dice esto, cogéis este link, lo copiáis y se lo mandáis a quien queráis. El mismo link que tenéis debajo mío, por ejemplo. Basta que pinche a alguien, pues directamente me darán a mí 25 tokens por cada persona que entre. Pero tiene que haber hecho por lo menos 50 búsquedas. O sea, 50 tokens. Después de que me hayáis hecho 50 tokens, o sea, pasará bastante. Y tiene que estar activo 30 días. Significa que de vez en cuando entréis que lo utilicéis yo. Como lo voy a usar todos los días, pues va a estar activo siempre. ¿Vale? Este era el... Yo lo veo bastante interesante. Y después cada uno que haga lo que quiera. Más que nada lo he puesto porque es una manera de conseguir tokens sin tener que hacer nada y haciendo nuestra búsqueda de todos los días. Yo como busco mucho en Google Finance y eso, pues... Por ejemplo, no me he puesto Google Finance. Vamos a buscar... RCL, por ejemplo. Vamos a RCL. Tarda un par de segundos. Se nos va a Google Finance. No lo abre. Google Finance. Royal Caribbean Cruise. Y aquí nos salen los datos que tenemos. En vez de buscarlo en Google y que no nos da un duro, nos vamos a este y directamente nos acaba de dar otra vez. Ahora lo enseño. Nos ha dado otro 25. Ya tenemos 5,50 pretokens. ¿Vale? Bueno, esto era todo. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like. Descargaros este ProSearch, como os he dicho. Primero en la descripción debajo tenéis el link. Lo activáis de ahí y después descargáis la extensión para el Brave. Funciona genial, lo podéis utilizar en Brave o en Chrome, pero yo os aconsejo utilizar Brave, así hacéis doble uso. Tenéis vuestros token BAT y también ahora tenéis vuestros token PRE que podéis juntar todo y pasar todo a un mismo, por ejemplo, todo a Bitcoin. O coger este PRE en HitBTC, pasarlo a Bitcoin, después los Bitcoin te los pasas a tu wallet y tú en tu wallet lo pasas a BAT. Eso ya como cada uno quiera. Pero como veis, está muy bien. El mínimo para poder retirar tenéis que llegar a, que os lo enseño también, a 1000 BAT. ¿Vale? Y si no me equivoco también, una vez que hay que retirarlo, también me parece que podéis retirar solamente 1000 BAT cada vez. Así que tenerlo también en cuenta, todavía eso no lo sé muy bien. ¿Cuándo lleguemos a los 1000? Pues lo comprobamos. Los 1000 más o menos llegaremos en 3 meses, puede ser más o menos lo que tardaré. Si os apuntáis debajo con el link de afiliado, puede que tarde menos. Entonces haremos la primera prueba de retirar los tokens a HitBTC y de allí pasarlos a Bitcoin y enviarlos en nuestra cartera de Uphold. En nuestro Uphold, ¿de acuerdo? Así lo tenemos aquí en nuestro Uphold. Bueno, esto si no me equivoco ya le hice la autorización en dos pasos. Me parece que sí. Sí la hice. Eso era todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Le dais al like, comentar debajo y suscribiros al canal. Venga, nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!